Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el siguiente aprendizaje esperado. Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Ciencias 1, Biología. Tienes tres minutos para copiar el aprendizaje esperado. Ciencias 1, Biología. Ciencias 1, Biología. Ciencias 1, Biología. Ciencias 1, Biología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué manera obtienen energía los seres vivos? ¿Cuál es la diferencia entre un organismo heterótrofo y un autótrofo? Por favor, escribe las preguntas y contéstalas. Tienes cuatro minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!